Me miran diferente Por no encajar entre la gente Me siento solo Por vivir de loco en este ambiente Me miran diferente Por no encajar entre la gente Me siento solo Por vivir de loco en este ambiente A veces siento que no puedo y me voy a rendir Pero pa' qué me quejo Si tengo todo, tengo a mi familia Pero no valoro, pues soy un pendejo Tiempo que corre y que nunca perdona Porque pasan años y me hago más viejo Cada vez está tan cambiado y jodido Me digo yo solo mirando al espejo Que no me dejo que me echen la mano De mi familia soy el marihuana Me miran de frente y nunca me ven sano Soy un pecador siempre jurado en vano Tengo cicatrices que a nadie le cuento Y pues yo solo sé cómo me siento Tengo mi corazón dolido por dentro Les pido disculpas por no ser perfecto La soledad camina conmigo Quiero cambiar, Dios está de testigo Porque por mi culpa he perdido amigos Solo problemas son los que consigo Se siente feo, pero no creo Busco salida, pero no la veo Terminar con esto es lo que más deseo De solo pensar solo me bajoneo Me miran diferente por no encajar entre la gente Me siento solo por vivir de loco en este ambiente Me siento solo por vivir de loco en este ambiente El diablo siempre me aconseja que ande haciendo puras cosas pendejas Que mi futuro es muerte otra la reja No suelto el pasado porque no me deja Quiero salir, ya no quiero sufrir Madre, todo y todo lo quiero hacer por ti Porque yo sé que un día te me vas a ir No sirve de nada que me arrepentí Porque así no cambio y sigo siendo el mismo Todo sigue igual gracias a mi egoísmo Por eso en la noche no puedo dormir Con tantos problemas no sé qué hago aquí Me miran la neta que siempre ando solo Intento cambiar pero no sé ni cómo Porque la vida no se pone a modo Me toco ser malo y la verdad ni modo Yo sé bien que no soy bueno pero intento cambiar Pues pongo de mi parte para intentar mejorar Sé que la vida es prestada y que un día se va a acabar Porque nacimos solos y en polvo terminará Me miran diferente por no encajar entre la gente Me siento solo por vivir de loco en este ambiente Me miran diferente por no encajar entre la gente Me siento solo por vivir de loco en este ambiente Ey yo, ey yo Es el Chetillo, esa ya la va Dos mil y tantos Una vez más Ahí quedó